Yo, listen, yo, this is by music Roberto Cabalito, lo que me pongo, que frenen los monos, la que yo no le encontro Ustedes no hay tiempo, ahora estoy facturándose, veinti minutos Cuando yo compongo, tienen que respetar, si no se te acuerda Ella me la pide y se le echo en la teta Pa' los manos falsos, tengo una careta Que habla mal de mí, lo que yo hago le afecta Haciendo dinero, haciendo dinero, muy acelerado, ya rompimos el millero Sin patia en la piscina, tengo los cueros, Roberto Cabalito, si no, no lo quiero La vuelta, ese coro, no, porque yo, mi fe, la deposita en Dios Ahora me persiguen todas las mami, me guardan, mate a todo aquel que no creyó Ya tenemos todas las ferias y las globes, siempre rabia pa' la calle porque no hay miedo Armamos una bala, ser así, contrapiro, y mandamos pa'l infierno, tú el que se viro Yo, te amarramos y te metemos en el baúl, te mandamos pa' tu casa en ataúl El pide 30 de bala, siempre está full, ya tú, gérame la ropa, el que se preparó cool Roberto Cabalito, mi pinta, freno al latico con mami distinta Tenemos pa' pagar la renta, porque hace rato corona en la vuelta Su lapicero se quedó sin tinta, yo no me duermo, la musa está lenta No creo en suerte, así que despierta, que los chivas todos alude la vuelta Yeah, yeah, Roberto Cabalito es lo que me pongo Yeah, yeah, aunque frenen los monos, la clono, la encando Yeah, yeah, puto de no hay tiempo, ahora estoy faturando Yeah, yeah, se ven diminutos cuando haya con pongo Todos los días faturo, faturo, mi flow del kilo es demasiado puro Dándotelo en el presente, aunque mi pasado es demasiado oscuro Viviendo mi vida ruleta, porque la muerte es lo único seguro Ya no me interesa pegarme, con esto yo es lo que me curo Me agresivo que un perro con rabia, tu jeba frena sin yo darle labia Tengo los heques cabeceando esto, he futrao con mi música ya por Arabia Hay que darme terapia, fundida y caco, yo soy respetado como Lito y Polaco Tú eres un pajaraco, te faltan los tacos, en cada ocasión pana yo me destaco Tú vas a ser más duro que yo, pero cuando suelten al chapo Yo estoy en dinero, no me hable de trapo, siempre estoy sencillo y como quiero Paco Scrum Estoy en dinero, no me hable de trapo, siempre estoy sencillo y como quiero Paco Scrum Yeah, yeah, Roberto Cabalito es lo que me pongo Yeah, yeah, aunque frenen los monos, la clono, la encando Yeah, yeah, puto de no hay tiempo, ahora estoy faturando Yeah, yeah, se ven diminutos cuando haya con pongo André Pulsión Yeah, 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 pues lo digo Cut No me hable de trapo, siempre estoy totalmente No me hable de trapo, siempre estoy sencillo y como quiero Gracias por ver el video